A ver chiquitines, estamos ya en junio y por si no lo sabían, el 15 de junio es mi cumpleaños Pero el tío Willy se ha puesto un poquito loco y no quiere regalos Más bien, yo les voy a estar dando regalos diariamente Chiquitines, si ustedes quieren diamantes desde 100 hasta 300 diamantitos diarios Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con al menos 5 de sus amigos y comentar su ID las veces que puedan Fácil, sencillo y rápido Todos los días voy a estar enviando diamantes, así que háganlo ya mismo A ver chicos, 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 yo no me voy a rayar mucho, no voy a decir mayor cosa, ok 24 de junio el día de hoy Si ustedes quieren conseguir el código del día de hoy van a tener que hacer lo siguiente Y es bastante pero bastante fácil de hacerlo, ok Lo único que ustedes tienen que hacer chiquitines se van a ir a Google Ustedes por ejemplo van a estar acá y van a poner google.com, ok Van a ir a su navegador preferido, una vez ustedes estando en esta página Pues van a poner atención, punto, van a colocarlo así tal cual, miren Lo vamos a acercar incluso para que lo vean mejor, ok Van a colocar atención Signo de exclamación, signo de exclamación, signo de exclamación Nuevo Nuevos códigos free fire, ok Le van a dar enter y a la hora de que ustedes le van a dar un enter Literalmente chiquitines colocando esto Atención, nuevos códigos free fire, ok Literalmente chiquitines, vamos a colocar así Atención, signo de exclamación Nuevos códigos de free fire Literalmente chiquitines, solo vamos a venir y vamos a bajar un poquito acá Y vamos a darnos cuenta que vamos a entrar a la página indicada La cual va a ser todo de juegos, ok Vamos a buscar nosotros acá Que acá está el link, tododejuegos.com Y van a ver que aquí dice la fecha 13 de junio del 2021 Y atención, códigos free fire 2021 disponibles Literalmente chiquitines, no tenemos que entrar a ninguna Va a ser entre el tercero y el quinto en el apartado Acá podemos ver que estamos en el número 3 Entonces literalmente chiquitines, solo le vamos a dar un clic A la hora de darle un clic Nos va a dirigir a esta página Y en esta página solo vamos a tener que venir Bajar, 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 bajar Y por ahí van a estar los códigos Así que chiquitines, vayan ya mismo a esta página Link acá abajito en la primera línea de la descripción Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye